Hola a todos, mi nombre es D.A. Checo, aquí están los One Sensions, enjoy. Tranquilo, y jamás soñó contigo, que pasé de todo, ¿quién te dijo eso? Cuando el cielo se enfurece, viene la espesidad lluvia, y cuando el sol desaparece, llegas plate a la de luna. ¿Quién te dijo que yo ya no pienso en ti? Que es historia pasada, el amor que me das, que pasé de todo, ¿quién te dijo eso? Si cuando el viento entra a los gritos, reconozco tus palabras, y cuando el fuego va apagándose, tu cuerpo se va a escapar. ¿Quién te dijo eso? No le creas que ya no te quiero, ay, ¿cuánto, cuánto te mintieron? ¿Quién te dijo eso? Si me quedo en casa vacía, si me falta un pedazo de cielo, ay, ¿quién te dijo eso? ¿Quién te dijo que yo no luché por ti? Que bajé los brazos, dejando entrar al fracaso, que pasé de todo, ¿quién te dijo eso? Si estoy quemándome de hielo, traicionero de tu frío, si de tanto que te lloro, como un loco me pido. No le creas que ya no te quiero, ay, ¿cuánto, cuánto te mintieron? ¿Quién te dijo eso? Si me quedo en casa vacía, si me falta un pedazo de cielo, si me corta la vida, se me muere la esperanza, ya no puedo hacer nada, que nada me alcanza. Yo solamente quisiera que el mundo no te mintiera, y supieras que soy desesperado, como un pez que se ahoga en su propio alma. Si me quedo en casa vacía, si me corta la vida, se me gustan. ¿Quién te dijo eso? No les quiero escuchar, no, no te quiero, ay, ¿cuánto, cuánto te mintieron? ¿Quién te dijo eso? Si me quedas casado sin amor, si me fallas mi cielo ¿Quién te dijo eso? 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 ¿Quién te dijo? ¿Quién te dijo eso? ¿Quién te dijo? ¿Quién te dijo eso? 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!